Vamos a comenzar. Hola, vamos a continuar con Persona 4 Golden y puede o puede que no sea el último live stream hoy y puede que dure 100 millones de horas. El último live stream, puede ser, pero vamos a ver. Ah, mira, tenemos a Terciopelo, no me acordaba, podría sacar personas. ¿Saco a Mara? En realidad no voy a esperar a que respondáis, voy a sacar a Mara, aunque puede que no la utilice. Pero necesito la confianza que me da tener a Mara en todo momento y puede que... ¿A qué personas tengo? Como pregunta tonta. Tengo a Black Frost, eso es bueno. Pues voy a sacar a Mara también, porque ¿por qué no? Y luego fusionaré basura que he tenido que sacar por ahí. Mara estaba en el arcana de la torre. ¿Puede que fuera la torre? No me acuerdo, pero estamos... Me he pasado la torre. ¿Dónde está la torre? No, está aquí la torre. Mara, solo nivel 65. Y osisune también es de la torre. La torre está cheta. No tiene... ¿No está subida al máximo? ¿Cómo es posible? Pero bueno. Vamos a ir a la mazmorra. Y ayer hice un live stream, así que su memoria tiene que haber sido difícil para Marichan. Y vamos a llevar a Chie, Yukiko y Naoto. Pensaba que esto era nieve, pero son pétalos de flores. ¿Qué clase de flores son de estas? Parece una especie de cerezo o algo así, no sé. Hablando todo un poco. Naoto, ¿dónde pijo estás? Aquí estás, Naoto. ¿Qué haces escondidas? ¿Qué clase de recuerdos podrían haberle causado hacer esto? ¿Qué más da? ¿Tenemos cosas de tener? ¿Estamos chetos? Vamos para allá. Aunque hubiera molado haber tenido carga mental, pero no quería salir con la moto nunca, Yukiko, estos días. Pero bueno, ten cuidado, Senpai. Estoy recibiendo malas vibraciones de por aquí. No pasa nada. Porque ahora vamos a entrar a la mazmorra y vamos a poner a los Beach Boys. Eran los Beach Boys, la canción de Goodbye Vibrations. Y vamos a entrar así. Goodbye Vibrations. Y no va a pasar nada. Y todo va a ir bien. Y entonces convenceremos de que no se suicide Marie. Porque podemos escuchar a los Beach Boys. Y todo eso. Así que eso es bueno. Bueno, puedes escuchar voces desde alguna parte. Y supongo que sean más poemas de Marie, porque eso es lo que mola. ¿Dónde voy? Preguntas... No preguntes... Preguntas estúpidas. No necesito un mapa. He tirado mi... El compás, la brújula. Mi corazón me mostra el camino. No recuerdo ninguno de estos poemas. Ando por mí misma. No estoy sola. Que si no estoy sola, preguntas... Sí, claro. Pero... Eh... Digamos que renuncio a la compañía de mi propia sombra. ¿Por qué intentas... Eh... Sujetarme? Moriré magníficamente en frente tuyo. No hemos venido para evitar eso. Nadie puede romper mis alas. No necesito nada. Solamente ando por mí misma. Esa es la voz de Marie Chan. No lo sé. Porque no le he puesto ninguna voz en absoluto. Pero da igual. ¡Ey! Ni de coña, senpai. Mira, todos tus objetos se han ido. ¡Ay, mierda! Es verdad, esta mazmorra tenía... Modificadores raros. Eso es malo. No tengo objetos. Mira, por lo menos ha sido tontería no haber comprado... No pasa nada por no haber comprado los tres homúnculos. Pero, oye... Marie Chan dice que no necesita nada. Hay que andar por su cuenta. Sí, sí, que me ha quitado los objetos, la cabrona. No, espera. Este sitio está siendo afectado por la negación de Marie Chan. Senpai, ten cuidado. Este sitio es definitivamente extraño. Ya lo sé. Vamos para allá. No puedo... No estoy segura de por qué, pero me ha estado dando una mala sensación desde que hemos llegado aquí. O sea, que los Beast Boys nada. Por cierto... Por cierto... ¡Oh, no! ¿Qué hija de...? No es posible. ¡Oh, qué cabrona! Me ha cambiado las armas. Y me ha quitado los trajes. Queríamos ver los trajes. Tenemos muchos trajes que ver. Había que ver trajes. ¿Será que...? Quiero mis queridos trajes. ¿Qué ojes me has puesto de pendiente? Piedra de separación. Fantástico. Eh... Pues... Da igual. Tengo a Yoshitsune. O sea... Quítame lo que te salga de los cojones. Pero yo estoy muy cheto. No me has quitado las personas, ¿verdad? No. Ok. Yoshitsune. Demuéstrale que en realidad el arma y todo eso me da un poco igual. Uh, barrera. No siento ninguna sombra aquí. Espera. No es lo que quiero decir. Hay sombras. Puedo sentirlas, pero no las veo. ¿Continúas? Sí, ¿por qué no? Uh, recolores. Ajá, sí que se es débil a la oscuridad. Hasutobi. Qué interesante que sea débil a la oscuridad. Gracias. Marí. Gracias, Rize. Pero dame cartas. Como por ejemplo... Menos experiencia. Y puede que esto... Más fuerza. Nunca viene mal. Más puedo. Mientras pueda cumplir. El enlace me vale. Menos experiencia, pero ligeramente más dinero. Y no me daban dinero. Guay. Ah, no. Es que creo que he cogido una de no dinero. Ahora lo entiendo. Las sombras pueden atacar cuando cortas la cuerda aquí. Senpai, ten cuidado. Vale. Eh, espera. El SP de todo el mundo se ha ido a tomar por culo. No da igual. No da igual. Gasto HP. Gasto Hasutobi. Así que eso. Eh... El espíritu del mundo ha disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan cansado? Yo qué sé. Cortar la cuerda, pues... Es que me ha dado la espada... La espada me la ha dado Roma. Y no corta bien. Entonces me he cansado muchísimo cortando la espada. La cuerda con la espada. Porque es una mierda de espada. No sé cuánto quitará. Imagino que una mierda. Pero... Que no voy a hacer a Lucifer. Muchos gusta ahora a Satanás. Tengo a Mara. Si queréis que me haga Lucifer, estaríais queriendo decir que... ¿Opináis que Lucifer es mejor que Mara? Así que tenemos un problema ideológico aquí. Así que... Opino que estáis equivocados. Hemos conseguido una campana de electricidad o no sé qué. En otras palabras. Has o Tobi. Otra vez. Si queréis que corte la cuerda, enfrentamientos. Es... Uh. Mazmorras distintas. Ey, dame... Dame SP. Si no te importa. Ah, mira. Gracias. ¿Qué os afecta? Ahora... Poder tener esto de... Si das macheta, quemará. Baneado. A tu casa. Prohibido lo haces eso. No puedes pasar con esos calcetines ni con esa ideología. Mara es lo mejor del mundo. Aunque no las estoy usando. Pero poder ver las debilidades de la gente es bueno. Debe ir a la electricidad. Qué interesante. Y te digo más. Eh... Black Frost. Aunque gastar... Voy a tener que gastar SP. Pero meh. Dios lo preocupa. Ah, no. Si tengo Macionga. Pero no es Maciodine. Nunca puede llegar a evolucionar el puñetro. Nunca puede llegar a tener Ciodine. Una lástima. Black Frost no es todo lo perfecto que podía haber sido. Pero no he tenido buena suerte con las habilidades. Pero yo quiero ver trajes. O sea, si lo de que me quiten SP y lo de que me quiten las armas me da igual. Yo solo quiero ver los trajes. No te voy a mentir. Es básicamente lo único que quería. Trajes. Ah, mitad de experiencia. Estamos a nivel 90 y pico. No sé si todos los de mi equipo están a 90 ahora mismo. Pero casi. Así que quiero esa fuerza. Aunque me he cambiado a Black Frost. Pero bueno. Y he cambiado esto por cambiarlo. Pero bueno. Menos experiencia. Un poco más de fuerza para Black Frost que no le hace falta. Y ya ves. Y me dan objetos. Que no sé ni para qué. Pero eh. Eh, senpai. ¿Te has dado cuenta? Sí. Me han vuelto a quitar SP. Recuperas espíritu durante la batalla. No. Me lo has curado tú. Tal vez puedas utilizar eso para mantenerte adelante. Para estar en cabeza. Durante las batallas. Ojalá pudiera... Ojalá pudiera recuperar un poco más. Sin embargo, no. Si el espíritu me da igual. Si hago así. Mira. No te... Mira. Ya verás. Qué problema. Yo, Shisune, Hasou, Tobi. Y todo muere. Y ya está. Y si me refleja en ataque. Pues en realidad no es lo mismo. Porque yo lo paro. O sea que yo también reflejo. O por... No, soy inmune. O sea que por eso me da igual. Piedra de... Esto ya no es lo que tengo equipado. ¿Verdad? No. Tengo piedra de la separación. Y me han dado... ¿Cómo se llama lo que me han dado? Piedra del... Esto me hace recuperar 8 SP y esto me hace recuperar 12 SP. ¿Esto sabes para quién va a ser? Para mí no. Va a ser para Yukiko. Definitivamente. Es la que me va a curar. La piedra del... Del arrepentimiento, no. Del... ¿Ah? No sé. Pero bueno. Es, joder, como el de la culpa o el de la tristeza y mierdas esas. Pétalo o no sé qué movidas. No sé qué hacen en ninguno de los objetos estos porque me los dan en esta mazmorra solo. Recupera 20 SP. Son objetos casi todo para recuperar SP. Pero es que honestamente no me hace súper falta. Y estos objetos creo que cuando salimos de esta mazmorra los perdemos. Esta mazmorra es especial. Ya digo, esta mazmorra es exclusiva de Golden. Y es muy... ¡Uh! Que sea difícil al nivel que vengas o lo que sea, pero... ¡Oh, oh! Así que ese es débil a Hasoutobi. Efectivamente. Rise, no lo puedes haber dicho mejor. ¿Ves? Y pierdo vida, pero... Que le den. Siempre puedo recuperar un poco de SP a Yukiko y que me cure. Así que no... Y además, recuperar SP y HP. ¡Ya está! No hay problema. Lo que pasa es que no voy a poder hacer enlace. Pero quiero agilidad y quiero... Suerte. No, ¿por qué no? Y me parece que cada piso tenía un efecto distinto, pero no me acuerdo. Ya digo, de esta mazmorra me acuerdo más bien poco. Nivel 92, Rise. Buen trabajo. Así que... Podrías luchar mientras esperas... Para recuperarte, pero es bastante cansado si todas las batallas van a ser así. No, no, no. Que no te preocupes. Hasoutobi. Y ya está. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer Hasoutobi. Rise, no te preocupes. No lo pienses demasiado. No te estreses. Si yo tengo todo controlado. Hasoutobi a todo. Vale, a lo mejor a eso no. Débil al viento. Y fuerte contra físico. Pero débil a todos los elementos, básicamente. Bueno, supongo que podemos llamar a Black Frost. De vez en cuando. Y hacerle fuego. Y que le afecte un millón y medio. Pero bueno. Podría ser el jefe fina de un cocodrilo rosa. A lo mejor. A lo mejor. Marie. Está secuestrada por un cocodrilo rosa. Y está el fantasma del juego anterior o algo ahí. Tengo parejita. Menos mal. Dragon doble. Con las personas mega evolucionas que mola más. Aunque en realidad la animación es la misma. La podían cambiar. Molaría. Buen trabajo equipo. O que Chie se lleve toda la gloria solamente porque sí. Yukiko no ha tenido nada que ver en eso. Oh, ya sé. Senpai. No, no. Hasoutobi. No te preocupes. ¿Por qué no te aseguras de utilizar los objetos que consigues en los cofres? Y der... Y derrotar a las sombras. Sí. No, no, no. Hasoutobi. No te preocupes. Mira. A ver si tienes algo que puedas usar. No, no, no. Hasoutobi. No te preocupes. Está controlado. Lo tenemos dominado. Has obtenido una movida. Guay. Eso es para escapar de la mazmorra. Pero... Porque el zorro me puede recuperar y todo eso. Pero... Eh. Hasoutobi. Eres un asesino. ¿Puede? Matar a las sombras no nos ha quedado claro al final. Si como estamos matando parte de los pensamientos de la gente a lo mejor no tendrá repercusiones en el mundo real. Pero así que es una posibilidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es porque hay una caja de estas de... De las de mover, de transportar botellas de bebida colgada en la antena. No tiene sentido. ¿De qué color son oscuros los ojos del protagonista? ¿Me dice a mí? Por tus... Por tus... Por tus... Dedos... Esto sea como dubitativos. ¿Me has matado? ¿Soy un cadáver? ¿Soy un cadáver? Eh... Ignorante. Destrozado. Feliz. Seguramente simplemente me pudra. ¿Por qué me has matado? Que sí. Ah, puedo ver sombras aquí. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? Es una mazmorra. La pregunta del millón es... ¿Será Iskade? Estúpido. ¿Me ha quitado los cuartos? Eso sí que no se lo perdono. A por ella. Vamos a matarla. Que le den. Ha superado un límite que no hay que superar. Uh, otra piedra. ¿Quién la quiere? Eh... Probablemente Naoto. Sería lo más lógico. Vale. A recuperar ligeramente más SP al máximo. Y hablando de todo eso, ¿tengo la persona equipa que tengo que tener? Nope. Guay va. ¿Podría ignorar bastante los combates? De hecho, si van a ser estas movidas... ...tampoco va a pasar nada. Cada vez tengo menos y menos SP. Tendría que recuperar menos los combates, pero... Eh... Podría ponerme escudos y quedarme perdiendo el tiempo, pero por otra parte... Y me dan... Me están dando objetos de los de curarme SP. Pero es que no gasto. Y si no gasto... ¡Oh, qué más da! Pero me han quitado los trajes, eso no me lo esperaba. Fuertes a la fuerza, eso es malo. Aún así voy a trabajar sobre Toby, solo porque sí. Creo que aún así los mato. Vaya, con la esquiva. No me esperaba eso. Ok, la gente tendrá que participar, supongo. Creo que todos los enemigos van a ser así. Son débiles a los elementos para que tenga que gastar SP. ¡Mabufu normalito! Le saco mucha diferencia de nivel por el farmeo. Por el último día, por querer sacar objetos y todo esto. Tengo bastante nivel. Cuando me pasé el juego, una vez no farmeé tanto ni de coña. ¡Uh! Cuidado. Se acerca... ¡Nicolas Cage! Pero tengo un Nicolas Cage mejor, aunque no ahora mismo, pero... No objetos, no los uso. Así que, ¿por qué no? Más experiencia, no veo por qué no. No me hace falta, definitivamente. Y cámbiame algo a ver qué sale. Pero no me cambies a Nicolas Cage. ¡Nicolas Cage! ¡Bienvenido al equipo, joder! Aunque ya te tengo y mejor que el que eres aquí. Pero da igual, coño. Nos traerá suerte. Ahora sí que no podemos perder. Lo que no recuerdo... Un momento. Me estoy dando cuenta que los pisos se llaman Recuerdos del Dolor y todo eso. No me había fijado hasta ahora. Me tenía que haber fijado antes. Pero es la primera vez que me lo doy cuenta. No se llaman Piso 1, Piso 2... Piso 700. Pero es como... Uy, cuidado que el SP... Es que no me hace falta el SP. Oh no, me ha esquivado físicamente. ¿Qué puedo hacer? Salvo hacerlo otra vez. Ahora mismo no estoy en peligro para nada en esta mazmorra. Ahora, lo de que me quite el dinero... Vamos a tener que hablar. Porque podrás tener recuerdos muy dolorosos y todo eso. Pero el dinero no se toca, cojones. Si tanto dolor te causan los recuerdos, por lo menos... Tendrías que buscar consolación... En el dinero o algo. Black Frost. Porque me canso de ver quién más tiene elementos y además con el fuego quito lo que me apetece y más. Ahora sí, el SP empieza a escasear, de verdad. Ah, por él. Uh, le he quitado menos de lo que esperaba. Eh, que se encargue otra. Tú no tienes SP. ¿Quieres... Agidine? Por ejemplo. Wow. No me acordaba de tu persona, que era rojita ahora con el a la delta. He seguido incorporado. Pero la mazmorra está. Tiene complicación, pero... No, va a ser lo más difícil del mundo. No recuerdo si había algún giro en otro apiso o algo que sí que me jodan, pero... Uh, recuperar SP a casco porro me empieza... No dinero, si no tengo dinero. Eso es no penalización en esta mazmorra. Dame SP. Dame suerte, porque por qué no. Y dame... ¿Qué me vas a dar? Nada. Fantástico. Pero el bonus está hecho. Y eso me conviene bastante. Y... Eso... Nivel 7 de SP me ha tenido que recuperar bastante. Y eso me va a venir... Bastante bien. Me ha recuperado casi un cuarto del SP. Me parece correcto. Definitivamente. Pero sigamos. Por esto sí. Todo lo que estamos viendo es una mezcla entre el bosque maldito de las narices y... Ey, Inaba. Ey. Me ha quitado las llaves, la desgracia. También. Y para que salga una sombra de aquí. Si es dorada, puede molar. Tú no eres dorado. Es inmune a ataques físicos. Seré hija de... Pero es débil a todos los elementos. Así que... ¿Por qué me queréis joder mis... Ataques físicos para que gastes SP? Que no me gusta gastar SP. Que lo tengo contado. Nada, están muertos. Absorben físico, pero bueno. ¿Por qué no he atacado yo el primero? ¿Me han sorprendido? ¿De alguna forma? Nunca lo sabremos. ¿Qué tenemos por aquí? Belial. No te tengo... Creo que te tengo. Quiero esto. Y a ver qué más me das. Quiero recuperar SP mientras pueda. A ti sí que te tengo seguro. Mitad de experiencia me da lo mismo, pero... Vamos a hacer el enlace. Y Thor, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa, estás borracho. Que ya te tengo. Luego me sale de él, porque el del compendio que tengo es mejor. Uh, has obtenido armadura de viento. Equipación. Tengo armadura blanca que no me fijan qué hace. Nada. Una armadura de un color blanco como la porcelana. Inútil como armadura. Y otra armadura que sigue siendo igual de inútil, pero tiene resistir viento. ¿Quién le afecta al viento? A nadie de mi equipo. ¿Verdad? O sea que... Me lo puedo poner a mí, tal vez, para que no me maten así, un poco de casualidad. Si se diera el caso. Pero necesito ver el estado de mis compañeritos. Si, eh, te afecta el fuego, como es normal, ¿verdad? Fuego. ¿Y Elo? ¿Y Naoto? A Naoto no le afecta técnicamente nada. Me voy a poner la armadura yo, porque la he visto primero. No sabéis. Así que eso, os he dado el anillo. No os quejéis. Armadura de viento para mí. Continuemos. Con los dolorosos recuerdos del dolor. Que es todo muy profundo al máximo. Pero voy a explorar más la mazmorra. ¿No? Debería. No me hace falta nivel. No me hace falta farmear. Pero es que he visto una caja. He visto un cofre por ahí. Y lo quiero todo. Soy muchísimo muy egoísta. Ajá, así que ese es débil a Hashto Tobi también. ¡Vale, senpai! ¡Vale! ¿Por qué no estáis muertos? Tú hazle en meteo. Dios, no hablemos del capítulo de Dragon Ball Super de ayer, porque es... una mierda. El capítulo de ayer fue asqueroso. O sea, sobre la puta marcha. Recuperar es bueno. Esquivar a la gente, sí. ¿Por qué no? A ver, dame algo. Sorpréndeme. Vale, voy a coger la llave del cofre. Eso es una... Tenía que haber cogido la mitad de experiencia y hubiera hecho el soufflé. Aquí necesito soufflés. Bueno. Hay enemigos. Ten cuidado, pero no me ve. Así que voy a coger el cofre. Pero luego lo voy a matar de todas formas. Voy a matar... Ah, es una... Es salir de la mazmorra. Lo de la rama sagrada esa que había en el cofre es básicamente un gojón. Es enemigo, es débil al viento. Tírale viento. Mira como le tiro viento. Ataque viento. Ya está. Hecho. Y si me siguen recuperando SP y HP, el HP me lo recuperan también, así que no pierdo nada. Ah, pero no tengo soufflé. ¿Sabes qué? A ti no te voy a matar. Paso de tu culo. Y si me hiciera falta recuperar SP, me está dando un montón de objetos de SP. Pero es que no me hace falta por ahora. Creo que va a haber más enemigos resistentes al ataque físico. Y eso va a ser malo, pero bueno. Para cuando ocurra ya me molestaré entonces. Para las mañanas cuando no puedo verte... Té de menta picante. ¿Será menta ácida? Para el branch... Una... Madrena de mermelada. Un toque de... Amargo... Me... Digamos encaja con mi... Con mi estado de ánimo. Un suspiro... Es... Sería polvo estelar. Es como nuestra propia... Vía láctea. No puedo alcanzarte... No puedo alcanzar a tu espalda distante. ¡Mira! El crepúsculo... Efectivamente la saga de libros... Nos acecha. La distancia hacia ti es como la noche interminable. Un eterno... Un eterno... Pre-amanecer. Bien. Eh... Súper profundo. Me he enterado de todo. ¡Ey senpai! ¿Qué es todas estas cosas que está diciendo Marichan? ¿Qué significa? Significa que a lo mejor puede estar un poco obsesionada. No lo sé. Pero puede que no sea culpa mía. Aunque probablemente sea culpa mía. Puede que sean sus poemas. Puede que definitivamente son sus poemas. Yo tampoco lo sé. Puede que sean sus poemas de los cuales tampoco os he hablado nunca. Por cierto. Podría haber hablado de ellos. Pero no lo he hecho. No sé de qué está hablando. Es como chino todo. No me entero. Son poemas. Ya veo. Los poemas de Marichan. Tal vez pues por causa de este sitio. Pero... Siento como si estas palabras tengan algún significado más profundo. Sí. Quiere mi cuerpo serrano. Efectivamente. Uh. Conseguí una llave en el anterior enfrentamiento. Menos mal. Cosa de hielo. Chie. Esto es pa' ti. Definitivamente. Es esquivar hielo, ¿verdad? Resistir hielo. Pues lo que yo decía. Maravilloso. Ahora si me das fuego y... Y ya. Realmente no me hace falta ningún otro. Eh... No, Chie. Tú tienes hielo. Es para Yukiko. Es lo que quería decir. Efectivamente no he equivocado en absoluto. Ahora tiene sentido lo que he hecho. Vale. Y tú. A pagar por la equivocación. Uh. Resistir físico seguro. Solamente son fuertes contra físico. Pero no me fío de ellos. Aún así, Hasoltobi. Porque es gratis. No les quitan nada. Estos sí que resisten bien. Tiene sentido. Tiene sentido. Oh. Haz algo. Recupérame SP. Gracias. Parece que solo me recupera SP aquí. Tiene sentido. Chie. Pfff. Si quieres hacerles mabufu yo que sé por hacer algo. Pero al esto atacaré con cosas que tengan sentido. Oh. Wow. Son débiles de cojones a la magia. Podría no haber perdido el tiempo. Va. Da igual. Nivel 91 naoto. Estamos muchetos. Tenemos demasiado nivel. Esto era para hacerlo con nivel 80. Sí, eso. Pero no sé cuándo subí todo. Es que me encontré un montón de manos doradas el otro día. Y me cheté bastante. Las manos doradas es la forma más fácil de subir. Ese enemigo es Hasoltobi. Efectivamente. Ah, no. Este. Le ha quitado bastante decentemente. De todas formas. Chie. ¿Por qué de repente eres la segunda más rápida cuando los trapeces siempre naoto se acoplaba en primer lugar? Y me confundía entre el protagonista y naoto por el puñetero pelo. ¿Cómo es que de repente tenemos... ha cambiado el orden de participación en las peleas? Porque ya digo, en las últimas morras no llevábamos este orden ni de coña. Pero vale. ¡Ea! Me vale. Bueno. ¡Uh! Pues en realidad no me hace falta, pero... Pero ya que estoy voy a coger todo lo que pueda. Menos dinero, pero me hago el souffle. Y eso es bueno. Un delicioso souffle. Su souffle. Oye, ¿por qué piso voy? Hablando de todo un poco. Por el tercero, ¿verdad? Lo que pasa es que no me acuerdo cuántos pisos son. Oye, mira, por cierto, lo de comer. Vamos a sentarnos. Vamos a tener una reunión. Ligeramente más inclinada al máximo en Yunus. ¿Y tú? Guay. No, realmente no sé para qué me enfrento a todos estos. Pero para verlos... Bueno, venga, Black Frost. Venga, te ha tocado. Vamos a matarles ligeramente mejor. ¿Qué te afecta a ti? Electricidad y hielo. ¡Me vale! Todos muertos. Vaya, el moñicote no quería. Y así, mil años. Las mazmorras es lo que... Es que esta mazmorra es interesante, pero a la vez, de todo lo interesante que es, deja de ser interesante. Ah, esa fuerza me gusta. Porque una vez que ves lo que tienes que hacer, ya no tiene mucho guste. Honestamente. Más fuerza para mí, seguir haciendo más casu... Y es la Black Frost que te he equipado otra vez. Siempre le doy las estadísticas que no son a quien no es. Pero bueno. Mamora súper interesante, súper complicada, salvo que... Spame es lo mismo una y otra vez. Tengo que tomar una decisión. No comprendo. Por aquí. Por ahora ha sido bastante lineal esta mazmorra, pero me lo han cambiado. Uh, quiero ver todo en la mazmorra, no te voy a mentir. Aunque ya me lo he recorrido de entera, seguramente las reuniones que jugué, pero es que no me acuerdo ya de nada. Más mamarrachos. Ah, Black Frost es lento, por eso Chie ataca primero. Chie, ataque Mabufu normalito. Acaba con ellos. No, pero casi. No te creas que está tan mal para un Mabufu. Eh, tú no tienes ningún Má, eh. Me he ido, laón. De esto gasta mucho SP, no lo tenía que haber hecho. Pero tengo que cambiar a... Ayushisune para atacar yo primero. Que no quiero que la gente gaste SP tontamente. No dinero, no pasa nada. Suerte, magia y quemada. Fantástico. Eh, ¿podéis mirar en el chat cuántos pisos eran la mazmorra esta? Porque creo que técnicamente voy por el piso tercero, pero no estoy seguro. Yoshisune vuelve a ser extra banda, por favor. Y a Mabufu la tenemos para dar ánimo. Igual que... Igual que el Nicolas Cage. Ay, estúpida gente con no afectarle cosas. Y él otra vez. Puede que tenga que romper SP, aunque vaya en contra de mi religión. Será hijo de la gran... Si he tirado la técnica para ti, no para el otro. Dios, qué mal gasto. Por lo menos solamente son 22 de SP. Imagino que sean 8 o 9 de piso, como mucho espero. No creo que se le hagan súper larga a la mazmorra. Dios, Mabufu. Estoy gastando el SP con... Sí, ya no tiene sentido, pero... 10 plantas. Ouch. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos por la tercera, de todas formas. Son razonablemente rápidas. Los enfrentamientos no están siendo muy lentos. Tal vez haya una experiencia. Me da igual. Y luego más experiencia, por qué no. Y luego perder la experiencia, fantástico. Tengo que mirar el orden de las cartas en las que las cojo. No, pero 10 pisos no es mucho tiempo. Los pisos los estamos pasando bastante rápido. Yo opino, vamos. Porque... Uy, he conseguido alguna llave últimamente. Me parece que no. Mejor no pelees. Podría pasar de los enfrentamientos fácilmente, honestamente, pero... Y si me dan algo... Y si me dan algo, ¿qué? ¿Puedes hacer otro Mabufu? ¿Por qué no? Vamos. Vaya, por Dios. Siempre hay un tonto. ¿Sabes qué? No, a ese no. ¿Por qué atacáis a ese? Vale, ¿no? Buen trabajo. Lo he dicho, ataca automático a hacer recuperar algo de SP, pero... Ha funcionado. Puede que haya algún jefe cheto por ahí en medio, pero imagino que me avisarán. Algún semijefe. Lo típico, pero ahí sí que recupero un poco de SP. Y a tomar por saco. Podría intentar llegar a nivel 100, pero vamos, me va a costar. Tú eres nuevo, Seth. Pues ya está. Y dinero, que no me lo dan realmente. Y llave, guau, justo aposta. Qué suerte. Necesitaba esa llave. Que me pueden dar equipación. Y Seth, en lugar de Thor, que se nos ha colado, que no me hacía falta. Nicolas Cage, sin embargo, sí. ¿A este paso vas a llegar? No, no gano mucha experiencia aquí. Una sombra. Estúpidas sombras. Esa es la única mazmorra en la que aparecen sombras de aquí. ¡Ey! ¡Sois nuevos! Si insistís... El primer enemigo es débil a físico. Piu, 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 piu. Meteo. Y le da las tres veces, además. Puede que cuando llegues a nivel 100 te da un roceón. Creo que no. Creo que no te dan nada. Pero no son débiles luego al este. Ataque, normalito. No lo he visto nunca a tu crítico. Vale. No veo por qué no. Literalmente no se me ocurre ningún motivo por el que no lo hagas. Aunque 16 es una mierda. Pero vale. Tardo más haciendo el ataque a por todas porque no van a matarles. Tendría que haber atacado normal otra vez y punto. Oh no, veneno. No va a llegar a entrar en efecto. Más veneno. Fantástico. Ataque Yukiko. Wow, quitas muy poco. Ataque Yukiko al otro. Le podremos matar con a por todas. ¿Sabes qué? Vale, sí. Vamos a quitar más que 11. Así que hazlo. Es que casi nunca disparamos con Naoto. Tiene ataque físico en su propia persona también. Así que... Dios. Que alguien lo mate. Ataque protagonista. Joder, que puedo. Quitamos. Tengo que hacer ataques de personas físicos y no normales. Es que tengo mierdas. Tengo... Tengo... Me acabo de dar cuenta que tengo armas del palo con uno de ataque. ¡Uh! ¿Qué persona tengo equipada? Ah, no me va a valer para nada. Pero bueno. Lo haré de todas formas. Maravilloso. Las armas que tenemos son de juguete. Y yo atacaba físicamente como un tontico. Así que... No vamos a hacer nada. Y lo del skill no podía cambiar. Pero bueno. Piedra del sufrimiento. ¿Quién quiere esto y qué hace? Guau. Me han dado más... Me han dado más de estas y no me has estado poniendo. 18 SP. Pues sabes, esta me la pido yo. Porque sí. ¿Y quién falta? Chie. La piedra de... De 12 igual que el resto. Ya está. Fantástico. Estamos equipados. Pero me he pedido yo el anillo bueno. Aunque no gasto mucho SP. Pero bueno. Hablando de SP. Equípate. Por amor de Dios. Ah. Yo si suene otra vez. Que tengo a Black Frost por algún motivo. Me lo dejo equipado y ataco el último. Que tiene nivel 60. Black Frost aún así revienta como millones. ¡Anda! He dado toda la vuelta. Podría haber entrado por aquí directamente. Vámonos para arriba.